Respecto al tema de American Airlines, no cabe la menor duda que se trata de una acción coordinada. Cuando uno de sus miembros pertenece a un fondo buitre y forma parte de una estrategia de desgaste permanente hacia la credibilidad y la confianza de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina ha sido muy elocuente, la Presidenta de la Nación ha sido muy elocuente, no pueden utilizar ni las compañías de turismo ni las compañías aéreas que es un mecanismo para pretender generar inestabilidad o eventualmente incertidumbre respecto a las transacciones del presente o del futuro. La República Argentina tiene fundamentos macroeconómicos sólidos para afrontar el escenario 2014, 2015 y en el futuro. Es más, tiene escenario macroeconómico mucho más claro de aquí en adelante que lo que tenía inicialmente en el año 2003 en adelante. Por lo tanto, creo que es necesario observar que la multiplicidad de intereses que existen tienen que ver con un ataque sistemático a la República Argentina para afectar su credibilidad y su confianza. Pero finalmente uno debe diferenciar cualitativamente las cosas. ¿Por qué, debería ser la pregunta, el índice Merval tiene récord tras récord, rueda tras rueda, siendo que el Merval, precisamente en los últimos 8 meses, registra el mayor crecimiento de un índice bursátil en el mundo, prácticamente más que duplicando lo que había acumulado hasta el año 2013. Eso implica transacciones en el mercado bursátil para la adquisición de activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que inversores institucionales o no, personas físicas y o jurídicas confían claramente en la República Argentina, porque advierten que la cotización de los activos financieros presentan un valor atractivo en virtud de las perspectivas de crecimiento. Porque si no, nadie invertiría en un activo financiero en Argentina si no estaría observando el crecimiento de su rendimiento y su rentabilidad. Entonces no hay compatibilidad, no se compadece una operación aguerrida, sistemática, destructiva en términos de credibilidad y de confianza pública por usinas de rumor y un dólar de carácter marginal prácticamente inexistente en las transacciones de mercado y por el otro lado un crecimiento extraordinario hasta desmesurado de indicadores bursátiles. ¿Esto qué quiere decir? Que el síndrome de confianza debe estar acá, no acá. O sea, la confianza de un país no se mide por el dólar blue, la confianza de un país se mide por la cotización de determinado tipo de activos y sus perspectivas de rendimiento en el corto, mediano y largo plazo.